Aplausos 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 No, me arrepiento, volveré a hacerlo, son los pelos, no ¿Cómo pudiste hacer esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desciende a la noche ideal Un coche sin luz es lo puro esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos, no No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos, no No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos, no No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos, no No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos, no No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos, no No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos, no No, no, me arrepiento, volvería a hacerlo, son los pelos, no Desierta la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás Una y no más, santo Tomás No tuviste que hacer esto a mí, yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente No, no me arrepiento, volvería a hacerlo Son los pelos, no